Javi Estevez, el alma de Subtónica, nos trae a nuestro plató... ...su nuevo álbum, si a lo que nos divide le restamos importancia... ...el producto final será siempre positivo... ...un trabajo con una cuidada actitud artística... ...que no se conforma con generar emociones... ...sino que busca también expresarlas. Bueno, pues aquí está el nuevo trabajo de Subtónica... ...y esta noche para hablar de él nos acompaña su creador Javi Estevez... ...muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero felicitarte por tener un nuevo trabajo en el mercado... ...que en estos días que corren siempre es una alegría contar con ello. Muchas gracias, un placer y la verdad que sí que... ...orgulloso y satisfecho de, como tú bien dices, hoy día... ...no son tiempos para el arte que sean demasiado fáciles... ...y bueno, pues la verdad que mi segundo trabajo discográfico... ...con Subtónica y muy ilusionado... ...y ya pensando en 2017 en los directos, en fin, todo lo que... Vamos a hablar un poquito de todo ello... ...lo tengo que leer porque es larguísimo... ...si a lo que nos divide le restamos la importancia... ...el producto final será siempre positivo... ...la carátula está llena de signos, dividir, restar, multiplicar, sumar... ...lo que hay dentro, lo que hay que escuchar en este disco... ...está cargado de simbolismo también, ¿es eso lo que quieres decir? Sí, hay mucho simbolismo, hay también una búsqueda también de... ...jugar con esa simbiosis entre ciencia o matemáticas... ...investigación, digamos, numérica y ese mundo de la ciencia, como digo... ...con la faceta artística, con la creatividad, con la creación... ...también con la filosofía, es un disco que encierra mucha filosofía... ...y yo como, bueno, de formación también científico, ingeniero y músico... ...me gusta esa forma de unir dos mundos aparentemente distantes... ...y bueno, hay mucha emoción, hay sentimientos, hay cosas personales... ...es un disco también bastante íntimo, en fin, yo creo que ha salido... ...algun con diez temas bastante variados en cuanto a la temática de las letras... ...y que reflejan también un poco la época en la que se ha compuesto... ...que han sido estos dos, tres últimos años... ...y la época que nos ha tocado vivir, tiene su reflejo aquí en las canciones. ¿Qué reflejo, a qué te refieres? Porque te iba a preguntar... ...¿qué es lo que podemos escuchar? ¿Cómo definirías cada canción, cada tema? En fin, haznos una presentación en general de lo que hay dentro de este disco. Sí, musicalmente la verdad que el álbum me muevo en un estilo... ...que está entre el pop, rock melódico, hay bases electrónicas, programaciones... ...no es música electrónica, digamos, dance, música de corte de baile, etcétera... ...pero sí que hay bases electrónicas... ...yo, mi grupo de toda la vida es Depeche Mode... ...y bueno, pues podemos tenerlo ahí un poco como referencia siempre mía. Huele también un poco a los años 80, pero en el plan oscuro... ...de la parte más de The Cure, de bandas de ese tipo... ...musicalmente podríamos definirlo así... ...hay una parte también de temas que son muy acústicos... ...de guitarra, acústica y voz, que la letra tome su mayor protagonismo... ...y en general, en cuanto a la temática, como te decía... ...hay una parte íntima que habla, bueno, pues de circunstancias... ...que he vivido yo a nivel personal... ...he sido padre recientemente, hablo también de una pérdida... ...que aunque fue hace muchos años, ha salido a la luz de mi hermano... ...al cual le dedico el álbum... ...y luego una parte más un poco de lo que está ocurriendo ahora... ...en cuanto a la sociedad, los cambios que una gran parte de la sociedad... ...está demandando, de esas también frustraciones... ...de esa problemática que existe y que no se ve... ...no me gusta decir que es un disco reivindicativo... ...porque no me gusta ser demasiado explícito... ...aunque, bueno, hay frases y fragmentos que son obvios... ...pero sí que hay una parte poética y de pensamiento detrás... ...de reflexión, son textos que han tardado mucho en escribirse... ...en darse forma, finalicé muchos de ellos en Argentina... ...porque estuve de gira el año pasado... ...y bueno, ha servido también mi experiencia vital en Argentina... ...juntándome con autores de la región de Cuyo, también Buenos Aires... ...y me he impregnado no tanto de sus raíces, tango, etcétera... ...no tanto de eso, sino de volver un poco a la esencia... ...yo llevo muchos años en la música, antes con mi anterior banda... ...con Estirpe... ...de volver a las razones por las que uno con 15 o 16 años... ...comienza a hacer música ¿no?... ...que en mi caso, pues la pasión era por escribir... ...a mí me encantaba la filosofía, los pensadores, reflexionar... ...que alguien que no conoce un pensamiento sobre algo... ...pueda conocerlo a través de la música... ...ya sea en términos de cooperación, de reflexivo, solidario, etcétera... ...como de cualquier otro concepto... ...y a partir de ahí, como digo en Argentina, descubrí... ...oye, verdad, yo quiero vender discos... ...quiero llenar conciertos, quiero tener una carrera... ...pero me encontré con esa esencia que hacía muchos años ¿no?... ...desde cuando empecé que no la recordaba... ...y es que la música al final es del pueblo y nace en la calle... ...y que bueno, pues más allá de salir en una entrevista... ...de hacer un videoclip o de todo lo que rodea a la industria... ...la pasión por la música te hace ser honesto... ...y escribir sobre los problemas que está pasando... ...y que son muy similares ¿no?... ...yo he tenido la oportunidad de vivir en muchos países... ...y bueno, pues lo que pasa en Cuba, en Argentina, en México... ...en Suecia o en Polonia... ...es igual que lo que pasa en España... ...salvando muchas distancias, en otros contextos... ...pero al final las personas somos iguales... ...nos gusta lo mismo... ...nos hace sufrir lo mismo y en fin... ...un poco he recogido esa parte... ...y de alguna u otra forma está en el álbum. Como decías antes, has estado casi dos décadas... ...casi 20 años ligado a la banda cordobesa Estirpe... ...ahora pues tienes tu propio proyecto, Subtónica... ...en este álbum te vamos a ver evolucionar... ...como letrista y demás... ...¿en qué vamos a notar el cambio? Sí, hay una parte, digamos, mucha gente que me sigue... ...no desde hace tiempo, dice que bueno... ...que a veces toco o piso un terreno de canción de autor... ...bueno, es cierto, yo no es tampoco un terreno... ...en el que me sienta especialmente cómodo... ...porque vengo de muchos años del rock, ¿no?... ...de mi batería y de una música más pesada... ...pero sí que es cierto que yo me he inspirado... ...tanto ahora como las letras que cuando escribía con Estirpe... ...no me he inspirado en el rock ni en el metal... ...sino que me inspiraba pues en poetas... ...o en cantautores... ...en un tipo de textos que exigen no tanto la forma de encajarlo... ...en un buen estribillo, en esa comercialidad, en esa métrica... ...que el rock exige... ...sino más en el mensaje y la forma estética de cuidarlo, ¿no?... ...y en ese sentido, bueno, aquí hay una evolución... ...y es cierto que hay canciones... ...yo cuando alguien me pregunta por el disco que quiere escucharlo, ¿no?... ...tanto gente cercana como por Facebook, ¿no?... ...que hoy día estamos muy en contacto con los seguidores... ...le digo, te pido que lo escuches lentamente... ...porque el disco es denso... ...no es una música que te lo puedes poner mientras haces otra cosa... ...a ver, te lo puedes poner obviamente, ¿no?... ...pero es para estar tranquilo y escucharlo relajadamente, ¿no?... ...porque exige una atención... ...especialmente de la parte lírica... ...los arreglos musicales también... ...en auriculares vas pillando muchos detalles... ...que no se escuchan con facilidad... ...pero especialmente el mensaje exige escucharlo varias veces... ...tener tiempo y el momento para tú pensar... ...sobre lo que te están contando... ...más a modo parecido a cuando uno lee... ...una novela o lee literatura en general... ...que exige que tu mente esté pensando también sobre el trabajo... ...y eso es algo que, bueno, que ha arriesgado... ...y que es casi temerario en los tiempos que corren... ...pedirle tiempo a la gente... ...para que dedique a escuchar eso... ...que ninguno tenemos tiempo... ...y al final terminamos... ...escuchando las cosas muy rápidas, ¿no?... ...y internet, youtube, etcétera... ...pero también necesitamos relajarnos... ...y esto puede servir para eso, ¿no?... ...sí, sí, sí, es cierto... ...yo en principio, como quiero salirme de la tónica... ...con el proyecto Subtónica... ...la verdad que me apetecía... ...y bueno, pues... ...mi forma de realización personal es hacerlo así... ...me hablabas antes de que ya estás en pleno... ...en plena vorágine de trabajo para preparar el 2017... ...por dónde vamos a ver a Subtónica... ...y qué proyectos tienes... ...sí, pues en principio, bueno, trabajaré... ...en, enfocaré fundamentalmente... ...trabajo de promoción... ...haciendo, bueno, radio y medios... ...eh, a nivel nacional... ...estaremos en Madrid algunos días... ...eh, presentaremos el disco en Madrid... ...que es algo que tendremos muchas ganas... ...eh, tendremos dos formatos... ...por supuesto en Córdoba... ...que todavía no tengo la fecha... ...no tenemos la fecha cerrada... ...Málaga sí, el 24 de febrero estaremos en Sevilla... ...haremos cinco o seis provincias... ...eh, en algunos sitios iré en formato dúo... ...con un guitarrista, con guitarra eléctrica... ...yo con acústica... ...y algo a lo mejor de percusión y voz... ...y, por ejemplo, en Córdoba seguro... ...y quizá Madrid iremos con banda... ...con bajistas... ...eh, también guitarristas... ...y, digamos, con más músicos... ...para hacer un poco... ...intentar ser un poco fieles al álbum... ...aunque vamos a cambiar cositas... ...para el directo. Además de todo esto... ...estás vinculado al mundo universitario... ...porque eres el impulsor del aula... ...del rock y creación underground... ...en la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste este aula... ...y qué es lo que ofrece a los estudiantes... ...de nuestra universidad? Pues el aula creo que llevaremos... ...entre dos y tres años... ...nos relativamente llevamos poco tiempo... ...básicamente impulsamos desde el Consejo Asesor... ...en el cual yo coordino... ...eh, varios proyectos relacionados con... ...con la música rock... ...y la música underground en general... ...eh, proyectos por ejemplo... ...como el que próximamente... ...eh, tendréis noticias... ...que es un concurso que se ha hecho... ...eh, para componer una canción... ...eh, sobre la violencia de género... ...cuya ganadora, bueno pues ya lo adelanto... ...aunque no se ve la noticia... ...es Sara Banda... ...una, eh, cantautora de aquí... ...de aquí de Córdoba... ...con un tema que se llama Mariposas... ...eh, lo está terminando de grabar... ...ahora mismo en el estudio Filigrana... ...eh, va a rodar un videoclip... ...y todo eso es el premio... ...que a través de la ola de rock... ...de ese concurso... ...eh, le hemos, le hemos brindado... ...se han presentado varios artistas... ...y hemos seleccionado... ...eh, como canción premiada la de Sara Banda... ...eh, el año pasado tuvimos un proyecto... ...relacionado con cooperación... ...con la Asociación de Parálisis Cerebral Cordobesa... ...Aspacis... ...cuál también grabamos un audiovisual... ...con los residentes... ...y el objetivo era sensibilizar y concienciar... ...a la ciudadanía sobre este... ...sobre este colectivo... ...y en especial un festival que hacen solidario... ...que se llama Aspa Rock... ...y bueno, estamos constantemente... ...ideando nuevas cosas... ...ahora somos también punto de... ...de recogida de invitaciones... ...de un festival que hay en Long Rock... ...vinculado un poco a la... ...también a la programación... ...cultural... ...siempre en el marco de... ...cuando hablamos rock y underground... ...también nos referimos a la canción de autor... ...pero el concepto es que no sea algo... ...un producto comercial... ...vinculado a la industria convencional... ...ni que haya una compañía discográfica fuerte detrás... ...sino que sea... ...algo más autónomo... ...por parte del artista... ...es un poco lo que queremos... ...lo que queremos englobar... ...y el año que viene tendremos más proyectos... ...y esto... ...vamos preparando ideas... ...convocando... ...participando en proyectos que... ...que competimos... ...y a veces los ganamos... ...otras veces no... ...a veces nos da un poco más de dinero... ...otras veces menos... ...y ahí estamos lidiando en esa línea. Bueno, hemos estado viendo imágenes del videoclip... ...de algunos de los temas de este álbum... ...¿dónde te has ido a grabar... ...y por qué has seleccionado... ...creo que me ha parecido ver París... ...sí, ese fue el vídeo de Que Nada Sea Lo Mejor... ...es el último single del disco anterior... ...que un poco lancé en la campaña de crowdfunding... ...para este álbum... ...y un poco ha sido el tema que une... ...el estilo musical del primer álbum... ...que era más de banda... ...con este nuevo que hay programación electrónica, etcétera... ...efectivamente está grabado en París... ...como estamos viendo ahí en la pantalla... ...y ese otro vídeo que ha salido con una especie de... ...no sabemos muy bien qué símbolo ese que está saliendo ahora mismo... ...es un vídeo de presentación, no es un vídeo oficial... ...la canción se llama Polarizándonos... ...eso realmente son a nivel microscópico... ...es la estructura de átomos... ...o partículas microscópicas de un hielo... ...de un trozo de hielo... ...y los símbolos que aparecen de división, etcétera... ...están relacionados con los símbolos de la portada... ...y sirvió un poco para dar la presentación... ...en YouTube y difundir el vídeo... ...de lo que va a ser el primer single... ...y que grabaremos un videoclip... ...próximamente en una semana, el videoclip oficial... ...con la participación de actores de nuestra ciudad... ...y en un sitio muy bonito que ya iremos desvelando, sí... ...y que no nos vas a contar ahora nada... ...no, ahora mismo no, solamente decir que... ...que es un sitio muy conocido y bueno... ...orgulloso porque va a participar... ...grandes artistas de aquí en nuestra ciudad... ...va a ser también con la productora Tres Visual... ...con la que llevo trabajando bastante tiempo... ...buenos amigos, sí... ...muy buenos amigos y la verdad que... ...Sus Tónica siempre debe estar agradecido a... ...a la gente que me rodea, aunque yo soy la cara visible... ...y bueno pues a veces colaboran unos músicos... ...otras veces otros... ...pero como comentábamos antes fuera de... ...de cámara, el proyecto me gusta hablar siempre en plural... ...porque hay un fotógrafo que ha hecho un trabajo maravilloso... ...y que de una u otra forma está vinculado... ...ha escuchado las canciones, ha desarrollado un concepto creativo... ...y aunque no aparezca siempre conmigo... ...sí que me gusta reiterar la gente, el productor por supuesto... ...Pachi García... ...que ha sido clave en cómo suenan las canciones... ...por eso Subtónica... ...como digo siempre hablo en primera persona en el plural... ...porque sin ellos y sin esa gente que está... ...a mi lado aunque no se vea pues no haríamos nada... Bueno y ya antes de terminar... ...a qué tipo de público va dirigido este álbum de Subtónica... ...este nuevo álbum... ...sabemos que es un público que tiene que tener unos minutos... ...para el relax, para escucharlo tranquilamente... ...sí y luego en general a ver... ...uno como creador cuando compone algo siempre... ...por eso no... ...exige casi no que tengan tiempo para que reflexionen... ...luego hay diferentes formas de ver la cultura... ...a lo mejor cualquier cineasta... ...ve como yo reflexiono sobre una película... ...y para él es una reflexión muy superficial ¿no?... ...por poner un ejemplo parecido... ...entonces yo creo que la música a veces... ...aunque queramos nosotros compartimentarla... ...por decirlo de alguna forma... ...es tan grande... ...que incluso pasando de forma superficial... ...o de otra forma... ...también uno puede acercarse a ella... ...y en ese sentido Subtónica... ...realmente no tiene límites... ...es cierto que... ...que no es una música especialmente compleja... ...aunque yo vengo del rock... ...no es una música de rock duro... ...como decía antes... ...un pop o rock melódico... ...que es asequible a cualquier persona... ...sí que es cierto que... ...la gente que más se suele acercar... ...es gente que tiene unos gustos muy variados... ...que le puede gustar el pop... ...digamos convencional... ...hasta algo de rock... ...música electrónica... ...y la verdad que me sorprende mucho... ...como a través de la web... ...cuando me piden para comprar el disco... ...o alguien me deja un comentario... ...en el muro, en Facebook, en Twitter... ...es un público realmente muy variado... ...público que le gusta lo que se llama música indie... ...también, no me gusta mucho ese concepto de indie... ...porque parece... ...hay otras músicas que también son indie... ...porque son independientes, ¿no?... ...pero no tienen esa etiqueta... ...por lo que quiero decir que... ...realmente es muy variado el público. Pues Javier Estevez... ...autor de este proyecto Subtónica... ...y autor, como no también, de este nuevo disco... ...que sigo teniendo que leer... ...si a lo que nos divide le restamos importancia... ...el producto final será siempre positivo... ...ya en el mercado... ...para que lo podamos escuchar todos... ...es un proyecto cordobés... ...y bueno, pues creo que merece la pena... ...que vendamos lo nuestro. Estupendo, pues agradecido desde aquí... ...ya comentaremos cuando cerremos la fecha... ...en Córdoba, que os informaremos... ...y estoy contigo en que la creación de nuestra ciudad... ...y siendo en el canal en el que estamos... ...pues es un placer y un orgullo... ...y comparto contigo el apoyo... ...y el fomento a la difusión de esta creatividad. Pues gracias a ti por habernos acompañado... ...y hasta la próxima Javier. Y bueno, nosotros estamos a punto ya... ...de terminar el programa de hoy... ...pero antes de marcharnos... ...queríamos enseñaros estas imágenes... ...porque ayer tuvo lugar la fiesta del pastel cordobés... ...se celebró en el Boulevard de Gran Capitán... ...para conmemorar la festividad de San Acisclo... ...y Santa Victoria, patronos de Córdoba... ...entre los asistentes se repartieron... ...más de 30.000 porciones de este dulce... ...y es que el pastel tenía más de 7 metros de diámetro... ...y más de 2.000 kilos de peso... ...el acto estuvo organizado por Diario Córdoba... ...y la Agrupación Provincial de Pastelerías... ...y Confiterías de Córdoba. Pues con estas imágenes, ahora sí... ...nos decimos adiós, nos despedimos... ...pero nos vemos mañana... ...recordarlo a las 8 y media de la tarde... ...como cada día, aquí en Onda Mezquita... ...gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ...tai plus peur de vieillir si te plait... ...ça vaut plutôt ta chance... ...ne tue pas la tendresse... ...Fanny, Fanny, oublie que le temps passe... ...Fanny, ne tue pas la tendresse... ...Fanny, Fanny, oublie que le temps passe... ...pour se garder de ce qu'on croit connaître... ...soi... ...la route sur le pire qu'elle... ...accroche-toi, mon bras... ...fanny, fanny, oblevín... ¡Gracias!